Mirá, nosotros recibimos un comunicado de la diócesis de Río Cuarto por el tema de las donaciones, que es lo que va a hacer Cáritas y las parroquias. Bueno, están pidiendo mucha oración por esa gente y por los difuntos. Y se abrió una cuenta en el Banco Nación donde se puede sueltar plata. Como acá en General de Sanobo y Banco Nación, en conjunto con la municipalidad, y agradecemos también a la municipalidad, ellos tienen una cuenta en el Banco de las Comunidades donde se deposita la plata. Una vez terminado el depósito o el día para mandarlo, directamente se va a depositar en la cuenta de Banco Nación de Cáritas Argentina. En esta oportunidad, Cáritas Argentina pide que no manden alimento ni nada por esta sencilla razón. Te lo leo porque lo tengo bien expresado acá. Dice, todas las comunidades parroquiales, instituciones y movimientos de la Iglesia organizarán el momento de oración y adoración para las personas fallecidas y damnificadas. Este sábado 6 y 7 de abril, festividad de Jesús Misericordioso, expresaremos nuestra ayuda solamente en dinero en cada parroquia que será depositado en la cuenta especial de Cáritas Argentina que coordinará los esfuerzos de las zonas afectadas. El número de cuenta del Banco Nación es 35869-51. Y el número de Cuit de Cáritas es 3051-73-1290. No recuerdo en este momento la cuenta del Banco de acá de las Comunidades, pero cualquier persona que vaya al Banco de las Comunidades y dice que quiere depositar dinero en la cuenta, ellos ya saben directamente cómo es. ¿Por qué razón no se colecta? Porque acá en el mensaje nos dice que van a esperar que bajen las aguas. Porque ya sabemos en otras oportunidades qué pasó. Se envía mucha cantidad en este momento, se rebalsan los lugares y después cuando se bajaron las aguas empiezan las necesidades realmente. Entonces Cáritas quiere esperar eso y actuar en ese momento. Creo que lo mejor en estos casos es decir, bueno, ¿qué es lo que está haciendo falta? La prioridad, agua, bueno, se manda toda agua. Luego leche y así sucesivamente. Parece que la soledad de la gente los ha rebalsado a todos.